Refrescante y espumante para este coctel airmail en estos días de sol. Agrega hielo a tu coctelera junto con algo de ron blanco, jugo de limón y un poquito de miel. Ahora agítalo 30 segundos sin hacer caras. Destapa y saca una copa de martini congelada. Sirve a través de un doble filtro y termina de llenar la copa con champaña.